¿Qué es lo que se llama Stelz, ermitas y excreciolas del Monseigne? Es un libro de fotografía. Son todas fotografías donde recojo la arquitectura religiosa del macizo del Monseigne. Las fotografías están hechas de noche. Luego yo ilumino el edificio. Entonces la parte de luminotecnia juega por mi parte. Entonces eso es un componente totalmente creativo. Y el resto es que en largas exposiciones lo que interviene es el cielo. Depende si hay nubes o si hay luna. El tema de las estrellas, eso lo hace la naturaleza por sí sola. La gente que es de aquí, del lugar, de toda la vida, se sorprende. No solo por la imagen, que es impactante por esto que dijimos, sino por dónde queda esta iglesia. Y esta iglesia queda aquí, a 12 kilómetros de abajo. Esto está apoyado por pequeñas administraciones públicas, que son ayuntamientos. Es una empresa privada relacionada con el sector. Y la otra parte del financiamiento viene por esta plataforma de micromecenacha, que es el Berkami. Al lado de mi casa había un portón, que en el herraje ponía 1732. Y claro, mi país se constituyó en el año 1810. Para alguien que viene de ahí y le interesa el tema, es un mundo, porque está lleno, hay tesoros por todos lados. Gracias. 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 Gracias.